4 personas con síntomas de intoxicación y pérdidas cuantiosas fue el saldo que dejó el incendio de una empresa maderera en la colonia Martínez. El fuego, además de destruir la bodega, consumió dos vehículos, ocasionó daños a una empresa continua y una vivienda particular. El comandante Andrés Molina de la Central de Bomberos de Nuevo León informó que los hechos se realizaron ayer a las 12.20 horas en el cruce de las calles Cananea y Eliodoro Pérez en el mencionado sector. Mi casa, mi casa. ¿Aquí vienen todos los reporteros ya, señor? Colócate. ... No, no iba a salir toda la, ¿eh? Te va a salir toda toda la mamiadita. Es una mecánica de mañana y apasionada madera, ¿verdad? La cantidad de madera y aparte del lado poniente, la tarpitería de la habitación de jueves Donde prendió el lado poniente, que es la tarpitería, el corte de pintura El solvente es una máquina que tiene ahí, dentro de toda el techo, las paredes Y de este lado poniente lo que es, que es donde hay un mueble Estuvimos moviendo muebles y estuvimos ayudándole a los bomberos para arriba ¿Qué fue lo que se les temula? Fue enseguida, o sea, de ahí de la casa pues prácticamente todo eso, ¿no? Pues asustaron como quiera de verdad Claro, claro, eso fue un incendio, lógico ¿Y cómo ayudaron ustedes a los bomberos? Pues con la manguera, estuvimos ayudando a acarrear la manguera ¿Y los muebles que movieron aparte? Aparte, si movieron muebles, sacaron muebles, ¿no? Bueno, ¿cuál es su nombre, señor? Que sirve, gracias Gracias, don